Muy buenas, soy Sergio, un amante de Torrellano, como sabéis. Y Torrellano, aunque tiene poquitas cosas, tiene cosas tan chulas como la historia que os voy a contar ahora mismo. Bueno, estoy aquí con... La historia de... La historia de... George Moore. George Moore. Alguien seguro que ha escuchado hablar de Torrellano como Loimore. Bueno, esto Juan Francisco Moya lo explica a la perfección. En realidad Loimore era un trocito de Torrellano que pertenecía a un irlandés con mucho money, mucho money, que se llamaba George Moore. Por eso era de Loimore, que era una manera de decir yo soy de, o vivo en las tierras de, de More, que en realidad era Moore, era George Moore. Bueno, la historia de George Moore es alucinante. Bueno, pues siguiendo esta historia de este torrellanero, porque aunque, bueno, vivía en Alicante de un tiempo, compró unos terrenillos por allí, por Torrellano, por allá por finales del siglo XVIII, pues hemos venido a Moore Hall, que es un área donde, donde después de vivir en Torrellano, pues no sabemos por qué, cambió Torrellano por un sitio como, como este, en realidad de donde él venía. Él salió huyendo por, por historias políticas, historias de, de la religión y tal. Y bueno, cuando cambiaron las cosas por su país, pues se volvió a su tierra. Y así que os voy a enseñar un poquito a dónde se vino este torrellanero de adopción. Mirad, vamos a entrar en la zona boscosa donde, donde él, donde George Moore, se hizo la casa cuando regresó de, de España, concretamente de Torrellano. Mirad, lo pone aquí en el, en el tablero que George Moore, bueno, alguien muy importante, que amasó una gran, una considerable amasijo de dinero en Alicante, en España, con el comercio del, del vino. Bueno, él mandaba vino para acá y, y de aquí se traía, se traía bacalao y cosas de así. Bueno, pues, dice que, que empezó a construir la casa en 1792 y que la completó en 1796. Bueno, para nosotros George Moore es el, el más importante porque fue el que vivió en Torrellano, pero el, el verdaderamente importante para, para los irlandeses fue su hijo, que su hijo nació en Alicante, pero ya aquí en Irlanda, se llama, se llama, se llama John Moore. John Moore. Y John Moore, no George Moore, sino John Moore, fue el presidente de, de la primera república de Conag, o algo así que, bueno, lo consideran el primer presidente de la república de, de Irlanda. Y bueno, vamos a entrar y, y, y os voy contando que vamos viendo. Bueno, como veis, el pueblecito de, de nacimiento de George Moore, pues, era bastante verde, como toda Irlanda. Todo se ha dicho del caso. Mirad, qué paseíto hacia su casa. Igualito, igualito que en Torrellano, eh. Bueno, dicen que en la avenida de, que la avenida de Segarra, antiguamente, desde el cine hasta la pista, donde se iban a, a bailar, eh, dice que había pinos. Pero bueno, así, así no creo. Bueno, el paseíto está siendo largo, eh, o sea, es, es larguito el, el paseo. Y ahora estamos llegando ya, si no me equivoco, a, a la mansión. ¿No? ¿Está por aquí o no? Vamos a ver si está por ahí. Bueno, que Mario ha estado leyendo antes, ¿y qué me querías contar? Pues que, después de que se hicieron la casa, unos años después, se quemó la casa. Qué bueno, a ver. Y se quemó todo lo que había adentro. Y, 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 y habían fotos de, de ellos vestidos de españoles. Tenían ahí... Exacto. Y cosas de España, que igual, entre las cosas que tenían aquí de España, había cosas de Alicante y alguna cosa de Torrellano. Pues eso, vamos a ver cómo, en el estado en el que está la, la casa. La de Mur, tela, 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 tela con el Torrellanero. Guau. ¿Queréis verla o qué? Mirad, está un poco hecha polvo. Guau. Jolín. Jolín. Bueno, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? En Torrellano hay algún casupón así, pero no. No tanto, no tanto. Bueno, esta es la famosa Moor Hall. O mejor dicho, lo que queda de... De ella. Que se hizo con dinero ganado allí, en la provincia de Alicante. No está, cariño. No está. No está. Ay, este niño. Siempre con sus fotos de vestida española. Bueno, esto imaginamos que sería el hall. Vamos a subir. Está un poco hecho polvo ahora. Ahí estaría el salón, las habitaciones estarían arriba. Bueno, y cuando salían de sus casas, imagino que no habrá cambiado mucho. Esto es lo que veían. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado. Así conocéis un poquito mejor la historia de Torrellano, de una parte de la historia de Torrellano. Si queréis saber más, pues tenéis que entrar en el blog de la historia de Torrellano escrito por Juan Francisco Moyá. Que en Torrellano, pues tenemos poquitas cosas, pero algunas son muy buenas. Y Juan Francisco Moyá es una de ellas. Es una ratica de biblioteca que ha descubierto cosas de Torrellano tan alucinantes como esta que os acabo de contar. De un irlandés. Que, bueno, fijaos si fue importante, que su hijo llegó a ser el primer presidente de la República de Irlanda. Seguramente esto se podría discutir porque no era exactamente la República de Irlanda. Pero vamos, que fue un tío muy importante, lo fue. Hasta otra. Chicos. Chicos. Gracias.